Música 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 El momento se presta pa' que suba la marea La nave va pa' arriba Y no tiene correa que detenga la bola La sangre que brota Ahora ponte listo que ya tienes bronca Y no va a parar Este maldito ritmo No me va a controlar Estoy harto de este ruido Acabo contigo Y no me preguntes pues yo ya lo explico Digo que escuches al guantos Respeta la flor Mírame a los ojos Verás lo que soy Vengo de arrató Marcando el sol Mendes, comprendes Yo soy el control Mírame a los ojos Verás lo que soy Me compieres Me compieres Mendes, comprendes Si no me compieres Yo soy el control Mírame a los ojos Verás lo que soy Mírame a los ojos Verás lo que soy Me comprendes, me comprendes, me comprendes, yo soy el control Gracias por ver el video